Estás loco, pero por esta señora de la foto que aparece contigo, que me parece que es preciosísima. Eso sí es verdad. ¡Vamos en la pareja! Eso sí es verdad. ¡Vamos en la pareja! ¡Vamos, no es más simpática! Diez años, ¿no, Frank? Diez años y doce en total. Y diez años casado ya. ¿Y qué? ¿Tienes que contarnos? Pues mira, la verdad que lo mejor que me ha pasado en mi vida es casarme con Lourdes. Es mucha diferencia. Me encanta. Es una... Además no se la conoce. Es una mujer, pero con mayúsculas. Pero mujer, mujer. Y a mí me... Bueno, ¿qué voy a decir? La verdad que es mi... Yo le digo que... Digo, mira, el barco, yo soy el casco. Los niños son las velas y el timón es Lourdes, sin ninguna duda. Porque esto también, tenéis dos niños preciosos. Precioso, precioso, precioso. Carmen, que es la maravilla. Yo conocía a tu suegra cuando eras tú, un niño chiquitillo, vamos, de bebé. Sería tú cuando conocí yo a tu suegra. Mi suegra que es maravillosa. Que es pa' comérsela, es pa' comérsela. Desde aquí le mando un beso muy fuerte porque las quiero con locura y de toda la vida. Que al principio no me quería ni ver, pero ni ver, ¿eh? No, eso es normal, eso es muy normal. ¿Algún motivo tendría? No, hombre, no. Eso quiere decir que era una señora razonable. Gracias, Bertín. Eso es normal. Al principio no me quería ni ver en la pobre. De hecho, le dijo a Lourdes un día, dice, Lourdes, yo nunca me metí en estas cosas, pero te voy a pedir un favor. No vuelvas a ver más a este señor. Y ahora me adora, ¿eh? Ahora me adora. Ahora me adora. Y la verdad que mi suegra es entrañable. Es una mujer que es que es, vamos, entrañable, entrañable, entrañable. Es maravillosa. Es que a nosotros tres, que somos pistoleros... Vamos allá. ¿Cómo va a querer una suegra que es un pistolero? Muy difícil. Además hay que tener un montón de cuidado porque, claro... Después nos venimos al sitio. Yo me corté la coleta y luego Lourdes me cortó la colita, o sea que... Nada de ampliar familia, Frank. Nada de ampliar la familia. Yo ya soy papuchi casi, ¿eh? ¿Qué papuchi? Si estás perfecto. Sí, sí, por fuera. Un poquito por fuera a lo mejor, pero por dentro... Estoy hecho polvo, ¿eh? Los golpes dan la cara. Y yo ya a 50 años. Mi niño ya, pequeño, tiene cuatro. Entonces es lo que lo estoy disfrutando yo ahora. Ahora sí. Y un bebé, ahora mismo a mí se me haría mucha bola. Bueno, tienes ya de todo porque tienes a Tana, que está preciosa. Cualquier día Tana dice que se casa. Oye, yo tuve la última con 50 años. Mi hija, mi hija Marta tiene... No, a ver, si cosas peores se han visto, pero... No, no, te digo que... Pero que... Yo no sé los que tienes ahora mismo, pero... Ahora mismo 49. Oye, con 50 tuve yo la última mía. Pero bueno... Si no me corto, no, ¿eh? Oye... Vamos a cambiar de conversación. Si viene... Si viene... Veo... Veo... Veo que cambiemos porque... Pensamos que no queremos ni mirar. ¿O qué queremos ni mirar? Vamos a cambiar de conversación. Oye, Frank, que le vayas a un capote al jefe. Y lo de la prensa con la vida personal lo has llevado siempre fatal. Ahora que estamos hablando de los niños, ¿no quieres...? Lo lleva muy mal, sí. ¿No quieres que...? Lo lleva muy mal. Que ellos salgan en la tele... Ha cambiado un poquito ahora, parece. Pero hubo un momento que era muy cruel, ¿eh? Muy cruel, ¿eh? Y además han hecho... A mí me han hecho mucho daño. Muchísimo daño. Y durante mucho tiempo me han hecho pasarlo muy mal. Había una prensa despiadada, ¿eh? Despiadada. Era una época horrible. Y yo lo he pasado muy mal. Porque eso de que no hace daño... No, no. Cuando tú ves gente en la tele que no conoces de nada. Hablando de ti... Barbaridades. Pero asentando además cátedra, ¿no? Hablando más de tu madre. De tu familia. De tus amigos. De tus hermanos. De tus novias. Poniéndote, despellejándote vivo. Es atroz. Eso... Eso hay que vivirlo. Yo he traído un vídeo de algo que dijiste un día que me impactó mucho. Y se lo dijiste nada más y nada menos que a don Jesús Quintero. Vamos a verlo. Maestro. Cualquiera tiene derecho a juzgarme como torero. Le puedo gustar más, menos. Le puedo parecer más valiente, menos valiente. Que torre mejor, que torre peor. Que vista mejor, peor. Que sea más alto, más bajo. Pero en mi vida privada no tiene derecho a opinar nadie. Pero poco a poco uno puede llegar a acostumbrarse a tanta... Aprendes a controlarte. Acostumbrarte no te acostumbra. Cuando ves con qué saña te tiran y con qué siempre haciendo daño. Y luego yo creo que el periodista debe de dar información. Aquí es libre albedrío. Se inventan, mienten, está igual. ¿Dónde está el límite? No, es que los que cobran dinero no tienen derecho. Bueno, hasta cierto punto también, ¿no? Pero yo además que no he cobrado jamás un duro por una entrevista, ¿yo tengo derecho a algo? ¿O yo no tengo derecho a nada tampoco? ¿O qué pasa? Que como no tengo precio y esta gente no me puede comprar, pues se molestan también. Me encantó. Y ahora que ya han pasado unos cuantos años de desentrevista, Fran, ¿sigues sin acostumbrarte? ¿Sabes lo que sí he aprendido? A no ver. La única solución que no te afecte es no ver. No ver, no oír, no leer. Y que no venga ningún amigo tuyo y te diga, oye, ¿has visto lo que has dicho? No, no quiero, no me lo digas. La única, para que no te afecte, lo único es no ver. Le pueden poner ustedes el mute a la tele, pero vean esas imágenes porque estaba guapísimo en esa entrevista. Y qué flaquito, y qué flaquito. Era precioso él, entero. Jesús Quintero también unos años antes de entrevistarte a ti, entrevistó también a doña Carmina Ordóñez. Esa belleza inolvidable, increíble y maravillosa que no olvida nadie. Es una cosa muy grande. Muchas gracias. Y es curioso porque hace como casi 20 años, ¿no? ¿Habrá algún vídeo? ¿Me podéis poner algún vídeo, porfa? ¿Cómo se sufre más? ¿Como hija de torero? ¿Como madre de torero? ¿O como esposa de torero? Como madre, como madre. Eso es lo peor del mundo. Yo siempre digo que los preferiría poner a todos en una coctelera, que torearan todos un día, menos que torearan mi hijo. ¿En qué momento pasa más miedo un torero? ¿En el hotel, en la plaza? Eso habría que preguntárselo a ellos. Yo paso miedo, pues, desde que me levanto y sé que torearan mi hijo, ¿no? Mi padre, pero, lógicamente, el momento de que se van, yo hablo con Francisco, a lo mejor, bueno, mami, me voy, pues, que Dios te bendiga. Y esas dos horas, hasta que oí su voz otra vez, te digo, no se lo deseo a nadie. Yo con mis hijos digo que me ha tocado la lotería, porque, lógicamente, como madre, pues, a tus hijos no les gusta ver a su madre que se casa otra vez y otra vez. A mí no me hubiera gustado como hija. Pero ellos me dicen que, como lo único que quieren es verme feliz, me apoyan en todo tanto que no tengo palabras para definir a mis hijos. Es lo más importante de mi vida. Tengo tres amores y ahora ya un amor chiquitito que me tiene loca. Qué guapa, por favor. Yo tengo muchas vivencias con Carmen, porque yo con tu madre tenía un... Nos decíamos... Ella me decía hermano. Ella era muy graciosa, ella estaba en Madrid, por lo que fuera. Era la persona más desprendida que yo he visto en mi vida. Ella cogía dinero y lo gastaba con sus amigos. Siempre. Era una cosa... Ella, el dinero que tenía, lo gastaba siempre con sus amigos. A cualquier amigo le hacía falta algo. Yo porque quería que tú estuvieras a su alrededor. Y tenía sus pollitos alrededor, como decía ella. Yo tengo mis pollitos. Ella llegaba, se encerraba algunas veces en un hotel y me llamaba por teléfono. Y me decía, hermano, digo, ¿qué? Dice, estoy en el hotel tal. ¿Con quién estás? Digo, con fulanito. Vente pa' acá. Y me tenía que ir al hotel con ella. Y nos daban allí las ocho de la mañana hablando, sentados en la cama, los cuatro o los cinco que estuvieran. Me lo voy a hacer creer. No, te lo juro. Te digo, luego te iré al hotel tal para no hacer publicidad del hotel. Pero era muy gracioso. Y además íbamos con amigos comunes, que son amigos tuyos, que tú sabes quién son, demás. Y siempre uno que llevaba la guitarra. Y nos llevábamos toda la noche. Y a lo mejor todo la noche. Antonio Díaz. Antonio Díaz. Antonio Díaz era uno de ellos. Antonio Díaz, El Pai. En fin, amigos comunes. Vale, bueno, mi herencia. Yo les llamo eso mi herencia. Y Dios me reía mucho. La mejor herencia que se puede tener, la tengo yo. Que es, mi madre me enseñó a vivir la vida como hay que vivirla. Sin tonterías y sin... Como hay que verse la vida a tragos largos. Y la otra herencia que tengo son estos amigos de mi madre, ¿no? El Pai, Ale, el Kelly, Antonio Díaz. O sea, es la mejor herencia que puedo tener. Y a mí, ¿eh? Y a mí, no más, no más. Y a ti, bueno, porque eres amigo mío aparte. Bueno, amigo mío aparte. Mira, hay una anécdota muy graciosa. Que esa, quizás este ni se acuerde ya. Carmina vivía en República Argentina 58, sexto derecha. Y yo vivía, mis padres y yo vivían en aquella época en República Argentina 58, cuarto derecha. Dos pisos más para abajo. Cuando yo iba al colegio, yo ya tendría unos 14 o 15 años, pues este era un mono. Era un mono que, vamos, que casi ni andaba. Y entonces yo me la encontraba, íbamos casi a la misma hora al colegio. Y me lo encontraba en el ascensor, a ella. Y ella iba con un árbol, no. Y un día me la encuentro y me dice, Martín. Digo, ¿qué, Carmen? Dice, ¿tú a qué hora te vas para el colegio? Digo, yo a las ocho y media en punto. Dice, es que a las ocho y media viene el autobús a recoger a los dos niños, a este y a Galletano. Dice, ¿a ti no te importa subir al sexto, recogerlo y dejarlo en el autobús? Digo, ¿vale? Y entonces yo subía, los cogía y me los llevaba. Porque eran muy chicos y no podían darle al botón del ascensor, ¿no? Y yo casi todos los días subía al sexto y me los llevaba a los ojos de la manita, los dejaba en la puerta del autobús. Y luego queremos que yo haya salido bien. Es que es imposible. Estaba rodeado, estaba rodeado. No había otra manera. Oye, has heredado también, aquí que la vemos en la foto tan rociera. Eso también lo has heredado tú. Sí. No, yo sí, yo lo digo. Que yo, como yo vivo la vida, he aprendido de mi madre. Y el rocío, evidentemente el rocío que me encanta, me lo inculcó mi madre. La Semana Santa, que es lo que más me gusta del mundo, me inculcó mi madre. Yo tengo todas las vivencias de Semana Santa con mi madre. Y del primer rocío que yo fui, pues tendría siete años. El primer camino que hice. Y lo hice con mi madre, evidentemente. Y todos esos recuerdos los tengo, además, súper, súper vivos, vamos. No, era impactante. O sea, la palabra para mí era impactante. Tú veías a tu madre que entraba en un sitio y es que era, o sea, era como que paraba el tráfico. Ahí se paraba en las conversaciones. La veías entrar y dices, madre de mi vida, de mi corazón. Iluminaba, iluminaba, iluminaba. Era una luz que entraba, macho, que lo dominaba todo, de verdad. Y yo, en mi vida, ni que he conocido yo señoras de todo tipo. Unas pocas. Algunas. No, hombre, no. No digas mentiras. Pero, no, no, pero... No digas mentiras. Esa luz de una persona que para el tiempo. Qué maravilla. De mi madre y... Si tengo que ponerme, tengo que poner a pensar, ¿eh? Qué maravilla, muchas gracias. Y es bonito porque la gente siempre habla de la belleza de ella y esto, pero del interior habla todo el mundo también. Yo en los últimos tiempos me he acordado de ella porque se queda muy amiga de María Jiménez o al menos así lo dijeron. Ah, sí, era amiga de María. Muchísimo, muchísimo. Tú también la querías mucho a María, ¿no? Yo muchísimo, a María yo la quiero muchísimo. Para mí María es la más grande. Para mí, la más grande. Y he visto a todas, ¿eh? Y he escuchado a todas y he estado cerca de todas. María, para mí es especial, una fuerza. ¿Viste cuando yo era chico? Cuando yo, vamos, con 17 años, 18, iba aquí a Los Gallos cuando a María Jiménez era la pipa. Fíjate, claro. Y salía María al escenario. Uf, a María había que echarle comer aparte. María tendría, no sé, pero 22 o 23 o los que fueran, ¿no? Pero veintitantos. Una fuerza. Madre de mi vida. Una garra. Y María, que tenía derecho a haber sido una amargada a odiar la vida, porque María lo ha pasado muy mal. Muy mal. Tiene una vida conflictiva. Muy mal, ¿eh? Muy mal, sí. La pérdida de su hija, su juventud, que pasaron muchas penurias. Lo de la niña. Lo de su hija la rompió. Y luego lo de su hija la rompió. Bueno, y luego lo otro también. Eso no hay por dónde cogerlo. Y era al revés, ¿no? Igual. Cómo disfrutaba de la vida y de lo que quería reírse. Y además que yo tuve conversaciones con ella. Me contaba yo a lo mejor estaba en un momento... Fran, soluciones, soluciones, venga. Soluciones. Aquí hay soluciones. Era maravilloso. Era muy bueno. Y agradecemos que nos hayas querido contar estas cosas. Y ahora te va a caer un chaparrón, me parece. Así que vamos a ponernos de pie. Venga, vamos.